En 2017, se adjudicaron más de 228.000 contratos públicos, con un valor superior a los 585.000 millones de pesos, de los cuales 78 por cierto se otorgaron mediante adjudicación directa, dio a conocer la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Del resto, 10% fueron asignados por medio de una invitación a cuando menos tres personas y solo 12% a través de una licitación pública, anotó en su documento Agenda de Competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas. Según el organismo, de los 35.739 contratos superiores a un millón de pesos, equivalentes en total a 553.000 millones de pesos, 11.882 contratos, 33%, se adjudicaron de forma directa, y 10.292 contratos, 29%, fueron adjudicados por invitación a cuando menos tres personas. Esto implica que, de todos los 553.000 millones de pesos contratos superiores a un millón de pesos, 232.000 millones de pesos se adjudicaron por medio de mecanismos de contratación distintos a la licitación pública, precisó. En opinión de la COFESE, aunque la adjudicación directa reduce los costos administrativos, su utilización no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones posibles de precio, calidad y oportunidad. Por otro lado, expuso, los problemas de competencia que se presentan en la contratación pública pueden resultar de, y a su vez alimentar, actos de corrupción entre particulares y servidores públicos. Explicó que cuando un servidor público favorece a ciertos participantes, o les otorga ventajas indebidas por medio del uso de información privilegiada a cambio de sobornos, genera ganancias extra normales para el agente económico al que se le adjudica el contrato a precios artificialmente altos. Esto a su vez facilita el pago de más sobornos a cambio de seguir siendo favorecido en los procesos de adjudicación, generando un ciclo vicioso entre corrupción y falta de competencia, en el que el funcionario público puede dirigir las contrataciones para dar el triunfo a ciertos agentes y barra o facilitar acuerdos colusorios violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica, el C. Así, la corrupción puede a su vez limitar la concurrencia y exacerbar la falta de competencia, señaló.Asimismo, apuntó, si el crecimiento de una empresa está dado por su capacidad para ganar contratos por medio de actos de corrupción y no por su eficiencia, también podría ponerse en riesgo la permanencia de otras empresas competidoras que, aún siendo más eficientes, deben dejar el mercado porque no logran vender lo suficiente para permanecer. La COFES se recordó que actualmente investiga varios casos relacionados con posible colusión en la contratación pública en mercados diversos como servicios de obra pública en la autopista Cuernavaca-Acapulco, acero, medicamentos, estudios de laboratorio y banco de sangre, cepillos dentales, guatorímetros y bonos de deuda. Aproximadamente uno de cada tres casos de investigación por colusión está relacionado con la contratación pública. La dependencia mencionó que si bien las multas que impone tienen un efecto disuasivo sobre la comisión de estas conductas, es necesario implementar otros mecanismos, como la inhabilitación para participar en licitaciones públicas, ya que con ello habría mayores incentivos para que las empresas actúen con apego a la ley. Más noticias en MSN de los vividores del erario a los que ya no mantendrás con tus impuestos, fuente, quinto poder.